El sorpresón que te darán los coaches de la voz. Jesús Vázquez se vuelve a poner al frente de la voz, en una edición con nuevos asesores. La voz vuelve por todo lo alto. Y con sorpresa. En efecto, todos los programas, aunque sean formatos de éxito siempre buscan novedades, porque ya se sabe aquello de renovarse o morir. Maxi Messi este año, además, vuelve uno de los talent shows por excelencia, Operación Triunfo. Precisamente de este programa, ahora de regreso a TVE, salieron dos de los coaches del programa, Manuel Carrasco, aún en la etapa de la televisión pública y hoy convertido en uno de los cantantes de más éxito en España, y Pablo López, ya en Telecinco. Jesús Vázquez se vuelve a poner al frente de la voz, en una edición con nuevos asesores. Miguel Pobeda, Niña Pastouri, Bebe y Antonio Orozco. El sorpresón al que aludíamos en el titular es que los coaches van a interpretar juntos un tema inédito, otra vez. Una jugada que nos recuerda a la de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo con Mi Música es tu voz, aunque en esa ocasión eran los concursantes los que la interpretaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!